¿Por qué las mujeres, en general, sienten más frío que los hombres? Os digo, no, que yo no salgo la tele. Será para la tía, ¿no? Digo, no. Hay que haber un por culo, eh. Por norma general, creo que se dice que las mujeres tenemos menos temperatura corporal que los hombres. No, porque tenemos el corazón más caliente. Pues, no sé, yo creo que será a lo mejor por las hormonas y eso. Eso va para usted. Si más frío era que yo, pero tampoco sé la razón, no lo sé. Es al revés, tenemos que tener más calor porque tenemos más grasa, ¿no? Yo a veces también soy muy friolero. A pesar de que la temperatura corporal de ellas y de nosotros es prácticamente la misma, unos 37 grados, ellas suelen sentir algo más de frío en invierno que nosotros. Y la explicación científica reside en el metabolismo. Recordemos que el metabolismo es el conjunto de reacciones bioquímicas que se dan en nuestro cuerpo. Esas reacciones, además, generan energía, que se traduce en calor. Pero esa energía no es la misma para todos, sino que depende del sexo, de la edad, de la estatura y de la complexión. Y ahí está la clave. La tasa metabólica de las mujeres es inferior a la de los hombres. En otras palabras, que las mujeres generan menos calor que los hombres. A esto hay que añadir, además, los estrógenos, la hormona sexual femenina segregada por el hipotálamo y vinculada claramente con la termorregulación del cuerpo. Esta termorregulación hace que en ellas el calor se concentre fundamentalmente en los órganos vitales, quedándose algo más frías las extremidades, como las manos y los pies. De hecho, hay estudios que acreditan que la temperatura de las manos y de los pies, en el caso de las mujeres, es en torno a 3 grados más bajas que los hombres. Esto de concentrar el calor en la parte torácica es toda una ventaja de la evolución. Se trata de un mecanismo ancestral de supervivencia y está condicionado con el reparto de la grasa. Se reparte de forma algo más uniforme en las mujeres que en los hombres.